aquí está la salida anahuatl por fuera white mil va a buscarlo adentro precio en el centro indy revolution se acabó afuera está mi brother después seductor ahí de aquí más atrás silver dot y anahuatl en el comando ligera ventaja de white mil en el tercer precio en el cuarto lugar sean se acabó indy revolution avanza por el centro también en la punta corre anahuatl ligera ventaja white mil sigue presionando precio tercero en el cuarto puesto sean se acabó quinto indy revolution entran arriba en los 525 anahuatl un largo de white mil tercero precio cuando vienen entrando a la última curva anahuatl en el comando white mil está presionándolo por dentro anahuatl por delante white mil segundo precio tercero últimos 250 anahuatl y ayento white mil lo va a buscar white mil por dentro se va al comando anahuatl segundo precio tercero afuera avanza mi brother white mil en el comando mi brother avanza el segundo lugar white mil victorioso sobre mi brother después se ha sacado anahuatl más atrás llegan estrechamente precio allí con silver dot y seductor de aquí último indy revolución no 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 no